te gusta el terror inscríbete a la mejor plataforma de streaming desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes entra a https dos puntos diagonal diagonal umbra punto stream y disfruta del mejor mundo del terror guanatos cvm y cinema macabre te recomiendan jajajajajaja bienvenidos bienvenidos ya 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 empezamos avisen avisen chiflando y aplaudiendo bienvenidos una semana más es sábado por la tarde y pues comienza la cita con el terror cinema macabre desde guadalajara jalisco méxico para el mundo al mundo de las seis para el mundo y más allá hasta las ocho pm aquí en la señal de guanatos fm estamos en vivo y pues bueno como ya siempre multiplataformas no estamos en el iheart radio iheart tune in tune in spotify mañana facebook youtube youtube facebook live en la página de en la aplicación macabre ahí por si nos quieren escuchar si nos quieren ver si quieren dejar sus comentarios eh y bueno si quieren platicar con nosotros hoy vamos a hablar vamos a recordar al escritor hp lovecraft que bueno siempre está que hizo las computadoras no hp y bueno vamos a hablar de él porque su aniversario luctuoso es eh creo que en 14 o 15 o sea este mes no falta mucho vamos a recordarlo y pues el teléfono por si quieren platicar con nosotros por si quieren eh darnos sus comentarios es el 3317 7 28 0 1 13 33 17 28 0 1 13 es el teléfono por si quieren platicar con nosotros eh por favor porque que programa es para ustedes hermandad macabre y pues ahí ahí aviso por supuesto porque con umbra seguimos con los mismos precios del 2022 pero se está acercando ya la fecha límite porque umbra prontamente va a tener un upgrade en la plataforma va a haber muchos cambios dentro de ella entonces aprovecho ahorita que todavía tenemos los precios del 2022 y para todos nuestros amigos que nos han oye nos ven fuera de México también hay umbra para ustedes desde dos dólares con noventa y nueve el mes dos dólares con noventa y nueve con streaming canal en vivo veinticuatro siete contenido exclusivo como cinema macabre series y películas que no encontrarás en ningún otro sitio con siete días gratis para que conozcan todo el catálogo de umbra y si quieren ya eh todo el año dos mil veintitrés a precio del dos mil veintidós aprovechen porque este precio se nos va se va se va se va se va es de treinta y un dólares con veintidós centavos el año completo treinta y un dólares con veintidós centavos streaming canal en vivo veinticuatro siete contenido exclusivo como cinema macabre y películas y series que no encontrarán en ningún otro sitio porque umbra es la plataforma dedicada al terror no hay telenovelas no hay telenovelas turcas no hay películas de horror turcas pero no no hay novelas telenovelas hay novelas pues hay series hay unas de hecho hay una serie que ya reseñé aquí que es sobre una familia que levanta muertos y pues no es que levante muertos como como anda camina sino más bien en la morgue vean 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 ve diferencias, sutiles muy bien gracias Umbra pues ahí está 2.99 y 31 USD si por favor aprovechen este precio del 2022 en el 2023 muy bien pues este algo más comenzamos ya comenzamos muy bien primera 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 llamada y tercera llamada ya pasó pues vámonos al capítulo 1 de este sábado de horror que nos gustó o no nos gustó de la semana de la semana de horror a ver muy bien pues yo vi o reví pero como si hubiera visto desde la primera vez porque no me acordaba absolutamente de nada este y bueno es una película del 2011 no del 2001 bueno se produjo en el 2000 y se estrenó en el 2001 pero todo está ambientado en 1988 con películas de Joy Division de For Fears de In Excess la banda sonora la banda sonora está increíble Pony and the Monument y tenemos a dos grandes actores que son hermanos y que en la película también salen de hermanos que es Jake Jillian Hall y su hermana Maggie Jillian Hall chulada la maestra que todos queremos tener que es Drew Barrymore y el coach emocional que todos queremos tener Patty Swayze y que película estamos hablando de Donnie Darko en Umba que sale un conejito no sé sabes que yo tengo ese conejo si oye pero no sientes sientes cierta aversión al conejo o no yo yo tengo una una afinidad a los conejos así muy estrecha extraños muy estrecha digamos vamos a poner una palabra extraños tengo máscaras tengo de conejo máscaras en la pared y aparte tengo ese ese disfraz ese disfraz a mí me dicen que tengo sonrisa de conejo pero lo dudo guiño 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 pero quiero ahorita hacer una pausa porque acaba de llegar nuestro invitado nuestro invitado ¿cómo estás? Luis Abadie por segunda vez te gusta andar por aquí otra vez segunda ocasión y ahora el tema que nos concierne ¿no? es prácticamente hecho para ti Luis nosotros nos vamos a ir te vamos a dejar solos por eso digo que ya me voy por eso digo que llegué ya me voy de hecho Alesa me dejó solo me abandonó me dijo tú vas está ahorita trabajando todavía en ahorita nos vas a decir pero estás en la feria de libro Alesa no ha dormido no ha respira se está agotando la verdad está sudando sangre ya falta menos mañana es el último día no eso está en la 19 Alesa toda la buena vibra hay que vibrar vibrar alto hay que vibrar y brever entonces pues ahorita ahorita vamos a dar la introducción al tema que nos acompaña Luis Abadie pero brevemente escribí una breve reseña de Donnie Darko y quiero brevemente decirles que Donnie Darko es película de culto que es un viaje a través de la adolescente problemático interpretado por Jake Billen y lo que me más me 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 metió en la personalidad de 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 personajes la primera noche que ve al al conejo se tiene esta lo que se le denomina la mirada Kubrick de de con eso dije no ya nos vamos como hilo de media la trama es algo compleja es como tener varias piezas de rompecabezas que el mismo auditorio tiene que ir pues sumando para crear todo lo que la película trata pero de que va Jake es un adolescente yo siento que ya una escriso escrisofenia o no eso es esa palabra está malito está malito de sus facultades mentales también canal 5 porque está perdido y ve a un conejo que le dice que hacer hacer cosas no todas son buenas este donde la vi por supuesto que enumbra y ahí pueden ver en cualquier momento Donnie Darko del 2000 y quiero también darle su pues bueno su mención al director que es Richard Kelly que a partir de esa película pues ya no hizo algo de de valor prácticamente su ópera prima y de ahí de ahí no pasó pero vean vean Donnie Darko escuchen también el soundtrack de la película y también ya apareció Melissa ya resolvimos problemas técnicos desde Tijuana hola ¿cómo están? hola Melisa ¿cómo estás Melisa? muy bien ¿con frijolín todavía? sí un poquito todavía ay que envidia acá ya ya valió se acabó lo que se vendía sí ahora ya queremos queremos puro puro pura lechuguilla bienvenido el invitado por segunda ocasión estamos engalanados de tu presencia y también de Luis muy bien pues ¿quién quiere continuar con la recomendación de la semana? pues Luis ¿alguna película que te haya gustado últimamente que te hagas recomendar? hay una que no es tan reciente debo admitir que me he perdido un par de ocasiones con ustedes así que no espero no atinarle creo estoy seguro de que no lo han comentado pero nunca se sabe han platicado de Glorious Glorious Bastards de Glorious Glorious únicamente es una película lo malo es que cualquier cosa que diga de ella va a ser un spoiler ok básicamente un sujeto que va en la carretera se detiene en una estación en lo despoblado para llegar al baño y entonces el sujeto que está en el cubículo vecino le empieza a hacer plática y él no sabe cómo quitarse de encima y mientras él nada más ve un agujero que hay a través del muro alrededor de un graffiti extraño tentaculado es una cosa que se va de lo extraño a lo más extraño a lo más extraño que uno está muriéndose de risa hasta que nos damos cuenta que se pone perturbado Rockville trailer sí Rockville trailer Glorious creo que se había mencionado creo que tú la viste me perdí justo esa ocasión la de la película no me acuerdo no me acuerdo yo no me acuerdo pero hasta ahí pasé muy buena película sí sí que está media se pone media loca ¿no? al final todo es perfectamente coherente pero la cosa es que se atreve a hacer algo totalmente diferente que es lo que no hemos seguido sí lo del baño ¿no? toda la película ocurre ahí ya sí ya la recuerdo ¿sí la viste? sí un como sí sin espoilear demasiado ente extraño que está dentro del baño y que no le permite ya salir ¿sí es esa? es la misma sí porque podríamos espoilear absolutamente toda la película y estaban haciendo del dos spoilers sí peor 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 que eso peor que eso sí la película prácticamente está basada en un cuate en el baño de la gasolinera un ente eh saliendo misterioso no no en realidad no sabes dónde está exactamente eh por ahí llega un tercer personaje ya pero sí si has leído ciertas cosas vas a saber quién es ok y esta película que es muy y sí es muy buena a mí sí me gustó son esas películas de bajo presupuesto que que no esperabas nada y dices ah mira esto estuvo bueno tiene mucho que ver hoy o para mí tiene mucho que ver con HP Lovecraft pues lo que dije el lente de alguna manera es muy Lovecraftiano es creación suya ah pues ahí está el tipo que dice que se la aparece me remitió a voy a mencionar un detalle curioso sin que el nivel de calidad sea el mismo porque son los extremos pero dentro de la mitología lovecraftiana Link Carter fue el que se dedicó a desarrollar una especie de árbol genealógico de los dioses primigenios creando familias conectando a todo el mundo con todo el mundo de una manera excesiva como mitos griegos Actulhu le dio una esposa y le dio cuatro hijos curiosamente gracias a esta película tres de esos cuatro hijos ya han tenido película propia otros dos de ellos fueron una película mexicana que quisieran no haber visto la máscara del demonio no la marca del demonio la marca del demonio tiene un protagonista que es una especie de John Costanti intersazmundista comienza con un exorcismo fracasado un niño luego vemos a este protagonista con su gabardina y todo que anda exorcizando cosas pero luego nos damos cuenta que ese exorcista es el niño que nunca fue exorcizado trae el demonio adentro pero resulta que está poseído por Itocta uno de los hijos de Actulhu y va a hacer un exorcismo a una chica que está poseída por Tila la única hija secreta de Actulhu por desgracia la premisa es buena la película es posiblemente mala la ejecución si es y es rescatable no tiene nada rescatable la idea se perdió por completo bueno lástima ahí está esperemos que algún productor actual Glorious se pueda yo la vi por la portada en su momento la estaba navegando así y la portada está fuera la portada es buena yo me esperaba algo estilo Evil Dead con eso yo también más o menos pensaba que iba por ese lado este no fue no fue así y y la vi por el póster ya que salió el póster ya que vi la película sí y todo pasa en el baño no podemos no podemos decir véanla 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 ahí en la internet y lo peor no es el grito de no hay papel no no pasa eso no sabemos puede ser en el peor de los casos el calcetín ah no bueno pues bueno Melissa a ver cuéntanos yo me vente Infinity Pool y bueno para no spoilear ya la vi me quedé con más preguntas que nada no me defraudó gracias a mí a God se lleva la película pero bueno yo me quedé con muchas preguntas ya la vimos todos para debatir un punto yo vi Infinity War pero no no pero a mí no me preocupan los spoilers si se mueren todos no hay problema creo que es el chómetro ya a ver cuáles son las dudas bueno ya ven que va de este escritor que se va de vacaciones con su esposa que bueno para mí es un vividor porque la esposa le paga todo el punto es que ahí conoce a Mia God con su esposo están ellos también de vacaciones y ella supuestamente es una gran fan de los libros de este escritor y una cosa lleva a la otra total tienen un accidente y hay que darle a él la pena de muerte pero en este lugar en donde están vacacionando tienen la opción de crear un clon tuyo con todo y tus recuerdos y matar al clon en lugar de de a ti entonces mucha gente de dinero va y hace su aquelarre ahí pues al cabo que al que van a matar va a ser al clon pero mi duda es al final si es él el que se queda en la isla o se va porque nunca ves que él pues prepara las maletas y realmente si es el original que se está yendo no está abierto para que cada quien decida si es el clon probablemente la segunda ustedes si dejarían un dron suyo y aparte que lo mataran enfrente de ustedes así con esa poca reacción que tuvo él digo en la premisa de Infinity Pool que es lo que a mí rescató la película es imagínate Luis que te clonan ya la viste Infinity Pool no ok nada más te pongo la premisa imagínate que tú cometes un acto que en un país es penado por la muerte pero tú me firmas y me autorizas clonarte con todo y tus memorias en todo un clon completo de ti y yo voy a ejecutar al clon ante los ojos públicos ¿no? pero la pregunta ahí Melisa siempre es ¿ya quién era el clon? o sea en el momento de la tortura en el momento de todo lo que sucede ¿quién es quién? ¿no? esa es la parte interesante todavía no supe si se murió o no el pato en Don't Call Me Asker ¿en cuál? Don't Call Me Asker en la segunda temporada nunca supe si se murió el pato o si se murió el sustituto ah ya más o menos así algo parecido no la veía hasta saber si está vivo el pato o no ya va a estar en descono no pues así va más o menos ¿tú ya la viste? no, no la he visto no tiene chance de verla vale la pena vale la pena ir al cine a verla yo creo que no está o sí está en la internet ok ahí está me hubiera gustado que ahondaran más en cómo es que en el lapso de dos horas ya te clonaron con todo y recuerdos o sea siento que ahí no le pusieron mucha atención y me hubiera gustado a mí que si se enfocaran más como es que dieron con eso o desde cuándo lo hacen etcétera o si lo hacen actualmente ¿cuántos bachetazos le das a cuatro y medio ah estuvo alta es buena sí me gustó es buena sí como dice Melisa de ahí pregunta hay cabos sueltos que yo creo que la vuelves a ver y la los amarras pero interesante el trabajo una segunda visitada ahí está muy bien pues ah pues digo yo ¿verdad? yo me voy a alejar un poquito de los temas locraftianos nomás porque bueno es recomendación igual no entramos tanto pero es un documental que lo pusieron creo que esta semana la semana pasada de un vuelo que así como una serie que ya hemos mencionado ya la de ¿cómo se llama? se queda suspendido manifest ajá el tiempo espacio aire alien abducción ahí se se imaginaron esta historia porque es la historia de este vuelo que es el MH370 que es el vuelo de Malasia Airlines el Malasia que desapareció que desapareció así de la nada estaba en el aire y pues creo que hasta la fecha no lo han encontrado ni un pedazo de nada ni un asiento ni la caja negra nada y pues obviamente pues esto da es como meterle un cerillazo ¿no? cuando está cuando está en una pila llena de gasolina pues luego luego se da para las teorías conspiranoicas ¿no? que si fueron los aliens que si fue esto que si fue el otro y bueno este es un documental muy breve son tres capítulos nada más como de una hora cada uno y pues te da pues primero como que fue lo que pasó ¿no? y después te empiezan a dar como ciertas teorías ¿no? son unas si basadas en cosas más o menos factibles otras de plano pues no yo creo que se cayó el avión pues si pero había quedado en algún lugar tienen que estar en el baño en el baño no importa pero encuentran la caja negra y no han encontrado nada hasta la fecha a lo mejor hay un mar más profundo de lo que creen pero por más que quieras hay un geolocalizador porque cualquier avión aunque lo encuentres destrozado ocho pedazos a kilómetros cada pedazo encuentras la caja negra falló está el asunto de los celulares también que lo que decían ¿no? que este los familiares les hablaban todavía seis horas después y en lugar de mandarte a busón o sea timbraba timbraba unos cuantos siguieron funcionando un año después entonces significaba que habían sido recargados y encendidos en Agondugas hay que cambiarse hay que cambiarse esa compañía si no bueno no te va a dar medio día y hay ciertas marcas que ni medio día entonces pues está interesante ¿no? no te aclaran nada porque pues este tipo de cosas ¿cuál explicación? ¿cuál explicación? te dan un montón de teorías este está interesante y pues ver para dónde va ¿no? porque luego ¿qué tipo de pasajeros iban? pues humanos turísticos pero a lo mejor no se iban a había algún político iban a Malasia ¿no? sí era de Kuala Lumpur que es la capital de Malasia iba a Pekín China entonces obviamente pues iban chinos chinos iban malasias este había creo que unos australianos había había francés había este pues de todo ya en los vuelos no puedo decir que nomás había un mexicano un italiano un español un chino y un japonés no nada de eso este y pues bueno el misterio sigue ahí y pues más que se agravó porque cuatro meses después este también de la misma aerolínea tumbaron en lo que fue creo que Croacia este tumbaron otro avión y no había habido ningún tipo de accidente mayor con la aerolínea hasta ese momento todos se cayeron en menos de cinco meses entonces si da como para mucho no viaje por esa aerolínea sí pues sí también tampoco que este pero pues para todo tipo de ideas locas entonces está interesante y pues bueno ¿dónde lo viste? está en la N roja la semana pasada creo no tiene ni una semana ok pues está interesante si a los que les gustan todo este tipo de de cosas ¿no? de teorías y pues yo creo que de ahí agarraron mucho de de para manifiesto ¿no? de esta dio todo sí para eso este avión que desapareció un poquito lo que en la historia de Lost también que fue mucho Sainz Sainz inclusive sí entonces pues ahí está NH370 cayó en el mar de de frente de Sonora ok y ahí voy aparte me puse a ver en Google Maps y sí sí se ve sí sí se ve esa estructura está está bueno pero puede ser coral ¿no? no no en forma lineal está muy simétrico para ser las corrientes marinas ¿qué? ¿como? pero son líneas rectas Sergio no son circulares orgánicas no son figuras orgánicas Nemo hacia usted corrientes rectas yo creo que no pero bueno pues bueno hablaremos de eso en casos sí casos raros en el mundo por cierto en Donnie Darko también se le cae una una turbina sí en el techo de la de la casa ¿no? sí justamente en el techo de Donnie Darko sobre su cuarto pero estaba haciendo cosas con el conejo de eso de eso lo salvó su esquizofrenia lo salvó ahí está pues NH370 por si gustan entrarle a estas investigaciones que no iba a ningún lado pero 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 somos morbosos somos morbosos muy bien pues yo les tengo una que me gustó nuevamente de esas sí dominguera porque la vi en domingo pasado entonces clasifica como dominguera este sí palomera todo Sharper ok una película de este año 2023 con Julianne Moore ah claro y con el soldado del invierno el soldado del invierno sí cómo no también sí Sebastian Stan Sebastian Stan bueno pues una película de Benjamin Caron él fue el que hizo la serie de The Crown ok que está bueno bueno a mí me gustó esa serie entretenida es bueno el chisme real es de A24 creo es de A24 vamos empezando con A24 traes algo de garantía exactamente tienes alguna garantía por medio que algo bueno va a salir y Sharper porque la menciono en Cinema Macabre aunque no es una película de horror creo que me parece una de las películas tipo Clue como si estuvieras jugando un juego de detectives de quién sabe quién más entrelazado que he visto en muchos años por más que hubiera querido pensar quién es todo el maestro o maestra de orquesta siniestro dentro del plot de Sharper no hay manera y eso es lo que me sorprendió vale mucho la pena a la gente que le guste ese tipo de thriller suspenso yo creo que por ahí puede ir este y esta sería mi recomendación de hecho es una película de cuatro machetazos que yo no hubiera esperado mucho pero vale mucho la pena ¿no? de qué va un poquito se entrelazan varios personajes Julian Moore pues quiere por ahí un Sugar Daddy billonario este ya quiere retirarse ella en su vida de alguna manera pues como que su hijo pues también era un scammer varias cosas que no quisiera spoilear y todo se empieza a enredar cuando pues por error se mata a una persona que no se debió de haber matado y de ahí todo se va al infierno ¿no? y como la traición entre varios de los personajes pues empiezan a sobresalir dentro de la historia y pues ahora sí que sálvese quien pueda en Sharper y eso es lo que empieza a crear un plot muy interesante muy bien desarrollado cero lineal o sea en un punto te manda a una historia de quién era esa persona hacia no sé cinco años y luego cuando se conoció y luego diez años después nos vamos un poquito a esa temporalidad en Sharper y bueno pues esa sería mi recomendación de la semana película nueva del 2023 con Julian Julian Moore este acto está en la manzanita y John Litao ¿Eso se lo hicieron en serio? porque ya ves que hicieron también tipo este Whodunit pero de ¿cómo se llamaba Knives Out? Sí, Knives Out como más comedia no, no esta sí y yo creo que de entrada con el sello A24 dijeron aquí no nos vamos a salir con con payasadas y yo creo que de entrada A24 viene a poner su sello muy particular este y es por lo que vale mucho la pena Sharper me sorprendió los va a sorprender cuando la vean es una película que sí al final es muy muy poco probable que lo adivines entonces pues eso esas son buenas esas películas se entretienen al final de cuentas por lo que por lo que vemos es una película nos queremos entretener y esta cumple perfectamente entreteniéndonos con un thriller de suspenso y de misterio en Sharper con Julianne Moore y 60 años y 60 años pero está todavía guapísima Julianne Moore aparte creo que conforme pasen los años su jazz no su personaje de ella como actriz pues se consolida y aquí lo ves aquí lo ves en Sharper que ya muy bien ella muy bien todos la película muy bien así que pues esa fue mi recomendación de la semana Sharper pues antes de continuar ya tenemos saludos de Gerardo Martínez saludos para el programa de Cinema Macabre saludos a cada uno de los integrantes y al invitado presente del día muchas gracias Víctor Daniel Ramírez saludos para el programa Cinema Macabre un saludo a Luis y a todos los macabres gracias gracias continuamos seguimos capítulo a los que se van a los que se van conectando tenemos como invitado hoy a Luis Abadí que es la segunda participación en nuestro programa Cinema Macabre aunque ha sido mencionado varias veces tienes para mí el récord bueno el récord tienes para mí la mejor respuesta te acuerdas el cuestionario macabre te acuerdas que eran seis preguntas y tu respuesta al por qué nos gusta el horror este para mí sigue estando se queda en el podio ha habido muy buenas respuestas pero la tuya Luis sigue siendo la número uno para mí y por eso te menciono porque les les platico tu respuesta acerca del de la cuestión del horror y cómo lo percibes entonces pues por eso les mencionado te invoco como a los demonios pues yo que me traje alguien más a la cámara que lindo al quinto invitado de la mesa y a ver si no se pelea a ver si no se pelea no se llevan muy bien y el pancito y el pancito guerra de targas no le gustó eso no le gustó le gusta ser el príncipe chucrut ¿no? se llama chucrut bueno debo de decirles a lo mejor lo intuyen ¿qué? pero del señor que inventó las HP no sé nada ¿no sabes nada? nada más que su nombre es Lovecraft pero por eso quiero que me ilustren de qué me he perdido y qué sería lo primero que me puedo hacer a ver justamente el capítulo 2 pues es la recomendación del libro muy bien la semana ahí está nota de la ¿este señor escribe? no ya no ah ok ya se fue a otros lados ya se fue a otros lados exacto bueno pues sí recomendaciones de lecturas novela gráfica libros ahora sí creo que está estamos perfectos estamos bien hasta bolsita chicharrera ahora sí ahí está no hace tanto ruido no sí sí pues bueno este Melisa ¿tienes alguna recommendation? ¿de libro o de libro? de libro bueno yo sí me voy a salir un poquito del tema de Lovecraft porque conmemorando el día de la mujer voy a recomendar Carmila de Sheridan de Fanu es una edición con unos dibujos preciosos y ya lo subimos a nuestro Instagram pero más o menos para que si se acercan a ver más o menos los dibujos por aquí y para quien no sepa pues bueno en este libro se inspiraron para la película de Alucarda estamos hablando de un libro de 1800 y bueno temas como antes de Drácula el lesbianismo todo pues aquí se trata es muy muy adelantado para la época alguien ustedes ya lo leyó por supuesto yo no y tiene dibujitos es un libro muy muy ligerito muchos dibujos y muy ligero muy rapidito de leer pues me espero el audiolibro también está en audiolibro mandale y hay varios de Lovecraft bueno ya todos deben de saber que hay hasta de 5 horas de 45 minutos a 5 horas encontré varios de él así que si se dan una vuelta en YouTube van a encontrar varios para los que no les gusta leer ¿cómo se llama? de Lovecraft encontré el libro negro el canjilla ¿cómo era? Carmila ah ok sí como Carmila pero con R con R de cigarro pues sí ah muy bien justamente hablando de Donnie Darko vamos a tener una breve muy breve brevísima brevísima muy bien vámonos la palabra ladra la palabra ladra porque me encontré un haiku con respecto a Donnie Darko y ya ves que el haiku es así como un suspiro es como un dale a ver Darko despierta un conejologuía el fin se acerca me gané al hotel bien bien bravo bravo porque sí fue breve sí breve gracias gracias deberías de traer puros haikus vamos a trabajar en puros haikus sí yo voto malos malos o buenos pero haikus sí yo voto que sean así y un haiku para por cada película que vean muy bien muy bien continuemos continuamos ¿qué sigue? pues la recomendación del libro recomendación del libro uno que los quieras compartir que los puedas compartir o que lo que hayas escrito pues sí eso estaría genial bien ¿por qué no descomplico las cosas y recomiendo este otro que tengo aquí vámonos preparado no que no existía no que no existía no que no existía aquí está no existe y lo encontramos en cualquier librería en ediciones es notificadas muy bien muy bien a ver para mí me encanta la portada está buenísimo ¿de qué trata? ¿de qué va? explícale explícale según escribía HP Lovecraft en el siglo octavo un ave loco llamado Abdullah Hassett escribió este libro sí lo demás ya no está desdijado del idioma todavía no pero bien que él está muy lindo la portada de atrás está mejor de hecho de pielecita y según esto este libro contiene la historia de sus viajes por todo el oriente y países desconocidos encontró a ciudades los pilares que se menciona en el Corán encontró una ciudad sin nombre prehumana leyó las tablillas de Azurbanipal en Marpabilonia y escribió la historia de la tierra pero la historia de la tierra desde sus comienzos las primeras civilizaciones que existieron sobre la tierra antes de Adán y como estos seres vinieron de las estrellas construyeron sus ciudades lideraron guerras y finalmente quedaron prisioneros en otras dimensiones esperando regresar pero dejan entre los seres humanos secretos de su ciencia para poder para poder regresar a la tierra los seres humanos que no comprenden esos conocimientos científicos los mezclan con superstición con magia y así se transmiten las fórmulas para liberarlos los procedimientos disfrazados por la superstición y estos son los que recopila Alhazer en su libro este es el libro que encuentra Ash Williams también conocido como Bruce Campbell en Evil Dead y que comete el error de ponerse a leer en voz alta una y otra vez que hay que recordar que nunca hay que leer este libro y menos en una cabaña y quién sabe que vayamos invocar exacto y por supuesto que Locas dijo claramente que el libro no existe por supuesto que nadie le cree y como el libro se hizo más y más famoso empezaron a aparecer desde los años cincuenta intentos de producir libros que decían ser el Necronomicon solo que ninguno de ellos es el real o todos lo son qué tal si hay uno realmente antiguo como se ha dicho qué tal si todos son fabricaciones qué tal si todos ellos como dicen algunos esotéricos son igual que las obras de Locas canalizando información de los registros akásicos de otros planos sin que Locas supiera y que otros autores que creen están inventando las cosas realmente están transmitiendo verdades ocultas entonces eso es lo que contendió este libro debido a que no hay un solo libro hay muchos libros que tienen este título por desgracia en librerías aquí en México encontramos cuando menos cinco ediciones de un Necronomicon de HP Lovecraft todas ellas son del mismo libro y es un fraude porque Lovecraft jamás escribió un Necronomicon y el libro que le atribuyen y que publican una y otra vez distintas editoriales Lectorum Tomo Max Thor no puedo creer que Max Thor con su calidad que tiene haga de eso pero vende vende exacto lo que hicieron fue tomar una de las ediciones más comerciales que contiene mitología neplatonista y babilónica y no tiene una palabra que ver con Lovecraft y todavía le ponen hasta su nombre en lo personal también he caído en el vicio tengo una colección de estos libros y he trabajado en ello escribí una biografía del ave loco Alhazard que creo que puedo decir que es la biografía más completa que se ha escrito en cualquier idioma al respecto reuniendo toda información disponible y actualizándola en un contexto histórico incluyendo mapas mascando los viajes y un capítulo con una carta astrológica que hizo un amigo acerca del personaje que curiosamente corroboró muchas de las cosas que yo había reunido de información como si fuera un personaje real no sé hasta qué punto puede estar rebasando la ficción en el asunto y también tengo tres tomos no los traigo ahorita de una versión del Necronomicon editado por Mandrago de Ediciones que estos llevan el nombre de Lovecraft en la portada no como autor sino como referencia porque lleva anotaciones en relación a su obra el libro se puede leer y a través de las notas de pie de página se puede cotejar con las obras de Lovecraft y su círculo de autores que van desde Ramsey Campbell hasta Stephen King pasando por esoteristas por poetas hasta Borges va a salir involucrado ahí en algún momento y de esa manera se puede utilizar como libro de referencia para complementar las ficciones y aquello que se menciona en el libro acerca de cada tema esa es la intención el primer tomo habla de la iniciación del ave loco en las investigaciones ocultas el segundo tomo habla de la cosmogénesis el origen del cosmos y de las entidades de los antiguos y su llegada a la tierra el tercer tomo es la primera parte de la civilización perhumana de la raza antigua que puso su ciudad en la Antártida en las montañas de la locura que es la historia que Guillermo del Toro acaba de decir que quiere filmar en stop motion y la primera parte de esa historia es la que es contada en el tercer tomo estoy peleando porque se edita el cuarto tomo pero todavía siempre es una estira y aflaja con las ediciones debido a que no las quieren imprimir no las quieren editar no las quieren publicar los discos duros se queman las impresoras se descomponen etcétera alguien no quiere que salga por alguna razón mi libro no quiere salir o se le atribuye como alguna maldición al libro como algunas películas que cuando las filman pasan todo tipo de maldiciones si creemos en las películas basta tenerlo y mirarlo para que empiece a transformarse la persona ahí está la película Necronomicon el libro del infierno una película argentina que habla de ello bastante interesante la película justamente habla de una edición una prueba de galeras de una traducción o recreación que hizo Borges ya que supuestamente solo hay cinco ejemplares y uno de esos ejemplares les comento alguien me asegura que lo llegó a ver aquí en Guadalajara pero no lo conservó también se dice que si se pronuncia en voz alta algunos de los conjuros estos pueden causar que se abran portales que se manifiesten cosas no tiene monitos exacto pero sí nomás afuera antes de seguir adelante recomiendo que cheques un capítulo en la creo que es la tercera temporada de la serie Kip Show donde vemos nada menos que a Ted Raimi que llega a un programa de de compraventa de cosas de subasta y trae un ejemplar de este libro que duele a su familia y se le ocurre leerlo en voz alta me acuerdo de lo que sucedió ahí por eso sugiero que mejor no lo hagamos aquí ándale en este caso no leas ah esa 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 sí me gusta en este caso no leas un capítulo bueno cortito de ¿cómo se llamaba este? Galería Nocturna ¿no? que salía que estaba empezaba a leer que era un maestro era este Rainer creo que era el actor creo que sí este y que empezaba a leer y decía pero no esto no es cierto y terminaba hecho como una planta ¿no? que lo hacían con humor pero y empezaba a tronar y empezaba un chorro de cosas y los alumnos pues es que está hablando ¿no? sí entonces si no quieres terminar hecho planta o otra cosa mejor compórtate bueno qué curioso que yo también había escuchado hace como unos 10 15 años que en Guadalajara había una copia hubo una copia del Necronomicon original se supone la historia de esa copia de hecho está recopilada en este libro que les voy a mostrar no venía preparado por supuesto sí a ver nada más déjame lo encuentro porque tengo el desastre de libros aquí es este el código secreto del Necronomicon cuenta la historia del ejemplar del Necronomicon que fue traído a México por Guillén Lampard aquel precursor de la independencia de México y que después llegó a manos de un tal Fidel Velázquez quien le prestó a un amigo suyo a este amigo se lo robó el famoso lagrón elegante Raffles quien después murió victimado por el mate indigente es el primer asesino de Guadalajara que fue realmente todo indica de acuerdo con este libro que fue un montaje por parte de la persona quien le robó el libro para vengarse de él el libro acabó en manos del pintor Juan Crepelin hasta que pues el filestino final del libro ese lo pueden averiguar aquí donde además se producen algunos capítulos inéditos ¿y dónde pueden conseguir el libro para ya el anuncio completo? Pueden buscar en Facebook Mandagua de Ediciones a través de la tienda en línea de Mandagua de Ediciones o contactándolos directamente pueden conseguir este libro y varios otros de los que hemos comentado y también me pueden contactar directamente si gustan si prefieren igual yo también te cuento con ejemplares Perfecto Crepelin que es bueno era una leyenda tanto del arte como de las calles de Guadalajara y él era un practicante de la magia del necrón de hecho él tenía una colección tremenda al respecto muy bien entonces tiene sentido interesante su exposición que hizo en el Musa no sé si llega hasta ver el letrero que le puso no que decía hay ciclo sótico de leyendas no es casualidad eso todo el mundo dio por hecho porque había palabras más escritas deliberadamente de ese texto que era una palabra de exótico no es así el ciclo sótico de leyendas es el que cuenta dentro de los mitos de K'turju la llegada del propio K'turju desde Estrella Sirio junto con sus cuatro hijos a la tierra justamente los hijos de los que hablábamos acerca de las películas son los personajes centrales del ciclo sótico al que se refiere Crepelin en ese título porque era a lo que él estaba refiriendo pero utilizó la frase de una manera que sólo quien lo ubicara iba a saber de lo que hablaba y que podía entenderse como un juego de palabras simple un genio el señor Crepelin de aquí de la ciudad ¿no? pues pues tú traes bolsa chicharronera yo no yo no y pues esto me lo encontré en la internet lo pedí en la donde todos pedimos cosas y fue una de las más grandes sorpresas de novela gráfica que me he llevado en mucho tiempo Masaki me dijo que me ahorré dos años y medio de espera porque pues este este libro este es el volumen uno precisamente ahorita Israel nos lo pone en pantalla el libro la novela gráfica se llama Something is killing the children algo está matando a los niños y el personaje de este libro es Slaughter Erika no Erika Slaughter que es precisamente pues un pseudo agente o agente como lo podríamos describir a Erika Slaughter pues son como estos cazadores de monstruos exactamente yo creo que eso es un cazador de monstruos por digamos en una agencia no quiero espoilear mucho es una Buffy no 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 es una Buffy y la historia es muy pero muy cautivante yo me senté en lo que estaba haciendo otras cosas y casi casi se me quemaron los frijoles la plancha quemó la ropa este lloró el niño se cayeron por la ventana y yo no me podía despegar de esta novela gráfica me la eché en una sentada literal no pude parar de leerlo eh los los dibujos son hermosos son maravillosos y pues creo que esto es una gran gran sorpresa que me lleve es el volumen uno y al veintinueve este es del uno al cinco y hay veintinueve tomos los cuales como yo de los que no sabíamos pues ya podríamos comprar los veintinueve y no tener que esperar dos años y medio ahí va continúa y más sigue saliendo exactamente sigue saliendo el último tomo es el veintinueve que es el que acaba de salir este y hay distintos arcos o todo se centra en que algo está matando a los niños es que son como mini arcos pero es una historia larga pues pero si tiene un final por ejemplo aquí termina y luego continúa con otra el personaje es tal cual esta caza a monstruos porque no es vampiros y en el caso de una ciudad en Estados Unidos los niños están siendo no solamente desaparecidos están siendo masacrados masacrados porque aparte ahora que si alguien este compra esta novela gráfica verán algunos momentos de masacre real este hay mucho gor es una novela gráfica llena de gor de brazos de desmembramientos de niños porque los monstruos matan niños exactamente estos monstruos ya se lo ganó ya se lo ganó ya se lo ganó estas entidades monstruos van por niños de este pueblo y masacran de a 3 4 por día es como que se va desapareciendo de uno por uno y obviamente las autoridades de este lugar de esta ciudad pues creen que hay algún pervertido alguna persona que pues se está encargando de raptarlos porque pues solamente habían encontrado algunos cuerpos partes o algunos cuerpos o partes de estos cuerpos de estos niños y por mala suerte pues uno de los sobrevivientes que es el coprotagonista de esta novela que es un niño precisamente la pregunta es por qué este niño sobrevive este pues estas muertes este ataque y pues en algún punto coincide con Erika Slaughter que es esta casa monstruos y de ahí se desata una historia muy pero muy buena James tiene un cuarto cuarto de ya lo habíamos nombrado ya lo habíamos nombrado y uno, dos y tres ha hecho algo viene de Telerijos ok oh ah lo ha encontrado y con placer supongo espero así que el muerto el color tiene un nombre un apellido genial el colorista pues esta es mi recomendación muy buena muy pero muy muy buena este que bueno que supe de esto y reciente o sea de esto salió 2019 2020 2020 si si salía una por mes ya son 29 me ahorré dos años y medio de espera porque si esto me lo dicen y me espero cinco o seis meses para saber qué pasa me hubiera dado algo oye si con las series de que esperas una semana estás todo desesperado ¿no? pero creo que me pasó como en los casos de que la gente como los que no vieron Game of Thrones y la vieron tres años después de que terminó dicen pues ya sé si vale la pena o no en este caso corran pero corran a comprar o pidan a su ordenador o pueden ir a una librería es bonito y también a las librerías este este si hay en español de hecho de hecho está traducido en lo vi en alemán lo vi en italiano lo vi en francés lo vi en inglés lo vi en español o sea pues ya ya es un este ya va como en el volumen 2 en el 2 ah pues bueno para el que no hable inglés o a los otros idiomas mencionados pues está en español así que repito something is killing the children muy bueno muy muy buena así que pues esa es mi gran recomendación de esta semana de la lectura muy bien pues yo ya amorcita chicharronera ya está sacala saca para que tiemble y yo voy a continuar con este autor que ya lo había mencionado la semana pasada que es Daniel Klaus me vas a hacer gastar otra vez más aquí sí sí ya te lo sabes bueno Daniel Klaus esta es yo creo que su novela más surreal que ha hecho hasta el momento hay que recordar que pues bueno siempre hace cosas que son como muy reales que hablan sobre sentimientos sobre el crecer etcétera etcétera como fue Ghost World que es su obra más conocida pero esto es todo lo opuesto todo todo lo opuesto es muy onírico el asunto son personajes totalmente irreales ahora sí esto es como Twin Peaks conoce a Eraserhead es pura locura y bueno de qué va la escena comienza en que bueno el personaje principal se llama Clay y pues se le ocurre ir a uno de esos cines para adultos esos donde pasan películas el suelo está pegado y se da cuenta y empieza a ver una película que está sumamente extraña que sí me recuerda mucho a Blue Velvet a todo este tipo de escenas sórdidas donde él mismo dice que no hay ni un solo desnudo pero todo mundo está pues totalmente loco por lo que está pasando porque es un director que hace este tipo de cine extremadamente pues sadomasoquista pero nunca hay nada sin embargo la gente todo lo intuye y pues bueno está buscando a su esposa y la dominatrix que resulta ser de la película es su esposa entonces ahí empieza la búsqueda pero son un chorro de personajes súper sórdidos está aquí el grafismo pues bueno pues muy al estilo de él no sé si ubicen una novela gráfica que se llama Black Hole que es de Charles Burns este es muy parecido así a esto como que son 10 10 capítulos 40 30 si es este son 10 historias 10 capítulos o 10 capítulos que salieron igual en grapas fueron 10 grapas 10 números que van formando esta historia y bueno cada vez se va encontrando con personajes más raros la que vemos aquí es una niña que es tiene pues totalmente deforme es como tiene un cuerpo de papa literalmente y su mamá es una ninfómana entonces para que nos demos cuenta del tipo de por dónde va hija también tiene referencias de todo no es como no sabes qué va a pasar otra vez en la siguiente página también hay cierta referencia a lo craftiana por eso también me lo traje mezclan todo todo el tipo de perdiciones que te puedas imaginar imaginar puros personajes súper enfermos ¿qué tiene este en el tiempo? y pues la verdad no les voy a decir nada más digo también hay mucho tratamiento de simbolismo ¿no? un montón de cosas y pues bueno esta es mi recomendación se llama como un guante de terciopelo forjado en acero que bonito nombre que está basado en una frase de una película que se llama Kill Pussycat Kill Kill viene de ahí y pues bueno es de estas joyitas joyitas del cómic independiente para adultos totalmente para adultos y desde el principio casi me pica un ojo entonces pues ahí está es mi recomendación otra vez vuelvo con Klaus porque pues bueno se da para este tipo de lecturas muy pues muy surreales y de él dice que no fue este como que todos sus sueños los que iba teniendo los iban metiendo pues ahí pues sale algo muy muy interesante ahí está pues muy buena a gastarle ahí está a gastarle a gastarle a gastarle ahí está muy bien muy bien hay saluditos antes de continuar hay más saludos sí claro más que se perdieron entre tanto libro tanto arriba José Luis Reyes saludos al programa de Cinead Macabre a los conductores les sirve un gran saludo y una felicitación muchas gracias José Luis pues ya ahora sí ah pues video pues sí aparte lo traigo un feliz ya me los estoy trayendo para que sea bonito ya no me acuerdo si te he preguntado si te gustan los videojuegos si no te gustan me he mantenido más bien lejos solamente te has mantenido lejos de los videojuegos sí llegué a jugar algunos pero me ha sido muy esporádico nunca me nunca me sorprendí en ellos ok pues bueno yo sí soy muy adentrado y muy fanático por culpa de mis papás desde muy chiquitos mi memoria data del año y medio yo creo habrá sido mi primer videojuego en la mano claro y pues eme aquí años después aún así que traigo dos una que la voy a recomendar así rápido y esto es por mera nostalgia porque uno de mis más grandes juegos y que creo que más horas he dedicado en mi vida a jugar ha sido Castlevania Castlevania yo también significa Symphony of the Night porque para mí es uno de los más grandes juegos realizados en la historia así lo quiero decir en los 10 juegos que vaya que he jugado miles de ellos en los 10 mejores juegos de la historia que he jugado Castlevania Symphony of the Night es uno de ellos por muchas razones la música la historia el personaje ¿no? entonces vampiros pues ese es el libro pero no importa luego lo ponemos otra vez y resulta que hay un juego de Playstation 5 y plataformas multiplataformas también que se llama Dead Cells pero a lo que voy es que Dead Cells acaba de salir acaba de sacar un DLC el DLC es Download Content que precisamente abres un portal para entrar al mundo de Castlevania Dead Cells precisamente está inspirado son estos famosos Metrovanian que le llaman que son tipo Castlevania pero no lo son y de entrada Dead Cells ya es un gran juego es un gran juego tipo Castlevania de esos juegos que requieres mucha paciencia que vas a morir muchas veces en el juego pero ahora por $9.99 o con astucia con astucia y paciencia de encontrar y no pagar los $9.99 encuentras y abres la puerta para abrir el mundo de Castlevania Symphony of the Night and Dead Cells y crean esto es es como un remake con el personaje de Dead Cells pero que si todavía te pones trucha vas a buscar a Belmont al personaje original y vas a créanme que esto va a valer mucho la pena de entrada ya lo ponen como 10 masterpiece yo todavía apenas descargué ya encontré por lo menos donde está la puerta no pagué por él entonces estoy muy contento de volver a revivir Symphony of the Night pues las imágenes de Castlevania ¿de qué año es? es el 90 y todavía finales ¿no? del 96 todavía muy polígono ahora cómo se ve y aún así en esa época ya eran gráficas muy buenas de Symphony of the Night soundtrack que era espectacular y pues volverlo a ver ahora orquestrado en gráficos 4K con bueno pues creo que va a ser una nueva generación pues va a ser una experiencia muy agradable no lo has jugado todavía ya entré ya encontré ok y lo dejé en pausa ok o sea así me vine está en pausa porque vi la puerta y dije ya tengo prisa no quiero disfrutar esto con calma así que ya que regrese pues llegaré a este mundo de vampiros nuevamente así que esa es una recomendación que no traigo y la que traigo pues tiene que ver con los temas de hoy con Lovecraft un poco y es un juego aparte bueno esto es una edición Ultimate Edition el juego se llama Death's Door y ahorita se los paso para que lo vean y el personaje es un cuervo ok es un pequeño cuervo muy al estilo Zelda de aventura pero este cuervo sin saber mucho de la historia pues es como una pues un demonio no un personaje un demonio que tiene una espada no se ni como la agarra pero tienes una espada con el ala como sea está un un tanto extra el protagonista es el el protagonista es el cuervo no de hecho pues este es el cuervo ahorita lo van a ver pero bueno esta edición Ultimate Edition viene con su librito el arte del juego que bonito y está totalmente inspirado en Lovecraft el autor de este juego y el que dibujó y diseñó pues es como dibujar a Lovecraft pero como en animación no en en algo tan este es el personaje ¿no? este es el cuervo que es un tipo invocación y que su nombre es Grey Crow punto y pues bueno trata un poco de vamos a poner como el infierno de Dante ¿sí? con niveles vas bajando en ciertos niveles como del infierno aunque realmente no es solamente quiero plantear lo que va por ese lado y vas abriendo pues estos portales tesoros que vas encontrando y como prácticamente vas y vas y vas bajando a niveles del infierno y hay todo como una secta o un lugar que va controlando tus decisiones ¿qué puertas puedes abrir y por qué no? si das las respuestas adecuadas o mataste a la persona adecuada o desenterraste un cuerpo en un lugar que luego te va a ayudar y esa no saben qué belleza de juego aparte el arte del juego es muy bueno realmente a mí me sorprendió y esto es un juego de un machete de oro ni siquiera casi casi le daría todavía no lo termino es una mezcla entre lo victoriano con lo bótico con Lovecraft con Zelda o sea imagínense qué combinación con lo oscuro entonces pues eso es eso es caricaturesco es caricaturesco totalmente pero la historia no es para niños el juego definitivamente no es para niños hay pues desmembramientos hay go hay invocaciones realmente hay invocaciones y todos estos demonios que van saliendo por estos portales pues pues sí no es un juego para niños pero pues esta es mi gran recomendación un juego de un machete de oro se llama Dead's Door y lo descargan en las plataformas así que pues ese es el juego de hoy este es de Play 5 si tienen la oportunidad y tienen Play 5 pues las gráficas y la música van a ser mucho mejor y si no pues descarguen en otra plataforma así que pues ahora sí ahí se los dejo si lo quieren ver de tabea muy bien pues continuamos ahora sí regresamos Luis bienvenido nuevamente al programa así que pues el tema el tema HP Lovecraft nada más y nada menos creo que haremos parte 1 y parte 2 porque ya son 7.15 si no hemos tocado más que la puntita apenas el inicio si para conectar las cosas ahí les va algo que casi no se menciona a ver Luis hay muchos juegos locastianos si de hecho el primero he notado que casi todo el mundo da por hecho que el primero fue Quake porque Quake por ahí vemos un Ecromicón el jefe final es Shovnikurat una de las entidades de Locast no, no fue el primero el primero fue un juego rudimentario que de hecho hasta hace como 10 años estuvo disponible una página donde lo habían subido para que pudiera uno jugarlo ahí pero por desgracia desde que descubrí esa página ya había fallado y nunca pude probarlo lo conozco solo de oídas de quienes ya lo utilizaron se conocía como Necronomicon algunos lo conocían como Dark House era un juego de la época de fines de los noventas así sencillo pixelado el tema era que el protagonista tenía que atravesar un cementerio hasta llegar a una cabaña que estaba más allá del cementerio peleando contra los fantasmas dentro de la cabaña debía encontrar el Necronomicon para ganar el juego pero el enemigo recurrente una vez dentro de la cabaña era Freddy Krueger como hubiera querido ver ese juego realmente nunca he encontrado ni siquiera una captura de él solo anécdotas de que lo jugaron y un par de personas que sí me contaron que lo jugaron pero hasta ahí Dark House Dark House o Necronomicon son los dos nombres que le daban ok sí porque ahorita pues básicamente yo no puedo pensar en series de terror en videojuegos en hasta música que no esté inspirado ya de una forma u otra en Lovecraft ¿no? ya es como que de las que les encanta a Hollywood unos no muy buenos otros más o menos pero ya está por todos lados ¿no? por mucho tiempo era un desconocido era un esfuerzo encontrar cualquier cosa suya cualquier libro suyo en las librerías siempre lo miraban unos raros cuando decíamos el nombre no sabían lo que era menos si preguntábamos por los mitos de Extrullo cuando las pocas intentos de adaptar algo al cine su nombre lo encontramos muy pequeño y usualmente a través de alguien más por ejemplo la película la versión embrujada con Vincent Price y Ron Cheney Jr que el parásio embrujado que ese título era así así le puso Roger Corman como su colección de películas debido a que utilizaron dos estofas del poema de ese título de Poe porque estaban así sus adaptaciones de Poe y después de los primeros minutos y medio de los créditos ya vemos basado en la novela el caso de Charles de The World de H.P. Lovecraft porque nadie conocía a Lovecraft en esos días y sin embargo la novela la película es hasta más Lovecraftiana que la novela original porque incluyeron ahí al Necromicón a las entidades primigenias a la a la la de Pueblo de Arkham que no aparece en la novela original y fue creado por Lovecraft y curiosamente el autor del guión no le gustaba la obra de Lovecraft sin embargo sí se apegó bastante a sus obras pero actualmente debido al juego de rol más que nada sobre eso ya se volvió una moda ahora sí está en todas partes en caricaturas en historietas en películas ahí está ya en todas partes ¿y por qué a H.P. Lovecraft le interesó este tema? ¿sabes? biografía sabemos desde niño bueno fue un niño que no fue a la escuela para empezar muy sobreprotegido por la mamá el papá bueno él se queda huérfano de padre a los cinco años al papá lo encierran cuando él tiene tres años al papá lo encierran a un psiquiátrico porque tiene esquizofrenia entonces como que fueron cositas que lo fueron marcando mucho y a él le encantaba el cosmos entonces yo creo que eso refleja mucho en sus historias como este miedo este terror cósmico vaya y yo creo que pues eso es lo que te marca en mi infancia es lo que termina siendo ya de grande y pues es es el caso de y pues bueno muy importante pues mencionar que bueno por la razón por la que estamos hablando de él es que él fallece el 15 de marzo de 1937 pero en ese momento pues no era muy conocido como bien dices en qué momento es cuando ya me imagino que fue por ahí 50 60 cuando la gente como que empieza a retomarlo a tomar cosas de él digo porque los escritores que lo conocían continuaron de una u otra manera pero pues no él no vendía mucho pues cuando estaba vivo él fue rechazado por las editoriales una y otra vez decían que preferían novela en lugar de cuentos las novelas que tuvo nunca las propuso publicó exclusivamente las revistas pulp where tales y un par de amazing stories y un par de antologías el único libro que llegó a tener en sus manos de una obra suya fue una edición privada realizada por Robert Parlow quien era un aprendiz suyo colaboró con él en algunos textos y pasó a ser uno de los sacerdotes más prominentes en México además de ser uno de los maestros de William Burroughs quien fue el que encontró su cadáver cuando murió se dice que se suicidó Barlow aunque otros dicen que fue asesinado también Barlow dicho sea de paso realizaba rituales mágicos cuando estaba viendo la ciudad de México buscando contactar con el espíritu de Lovecraft pero para entonces él sigue siendo desconocido August Derlet creó una editorial llamada Hard House Lovecraft nombró a Barlow su albacea literaria pero Barlow se desentendió se vino a estudiar se vino a trabajar como arqueólogo pero se desentendió de su trabajo como promotor de la obra de Lovecraft y acabó mandando las cosas a Derlet de hecho se peleó con varios de los amigos de Lovecraft muchos dijeron que lo había traicionado porque no se encargó como debía y Derlet puso su editorial se diga lo que se diga de Derlet tiene el mérito de que Arkham House fue la editorial que fue la que hizo que conozcamos a Lovecraft así como muchos autores que se dirigieron de esas revistas como Ray Bradbury por ejemplo que por primera vez publicaron en esta editorial y Derlet publicó todas las obras de Lovecraft pero las publicó todas ellas con prólogos en los que imponía su interpretación de la mitología él tomó notas que había dejado Lovecraft de cuentos que no he estado yo y escribió nuevos cuentos y hasta una novela pero los publicó como si fueran a obrar en colaboración con Lovecraft cuando realmente era 99% de Derlet y ponía su interpretación algunos de los cuentos los vemos y son bastante buenos su novela en particular me gusta excepto el final pero cuando los vemos todos juntos nos damos cuenta que escribía lo mismo una y otra vez además tenía manía de crear un resumen de la mitología colectiva que habían creado en cada cuento lo cual es muy fastidioso no hacía falta pero esa mitología él añadió una guerra del bien contra el mal que no estaba en los cuentos de Lovecraft originales esa era su visión personal y es la versión que muchos atribuyeron a Lovecraft debido a que lo conocieron a través de esas ediciones actualmente ya sabemos que era algo distinto pero aún así esos libros eran para especialistas los amantes del género los ubicaban y atesoraban esas ediciones pero era un medio muy reducido es en los años 90 cuando surge Chaosium que crea un juego de rol muy bien desarrollado a partir de de Lovecraft que se da a conocer es un juego de rol que rebasa el nivel de juego de rol por medio ya sé que los fanáticos de Cabos y Dragones o de tal otro juego me van a decir que lo estoy me aspeciando no es la intención a lo que me refiero es que es un trabajo de investigación exhaustiva es al grado que ese juego realmente muchos de los que escribimos de este tema lo usamos como obra de referencia porque es un trabajo tremendo ese juego fue el origen de la enciclopía de los mitos de Xtulhu que publicó Daniel Hams que conocemos en español a través de Factoria de Ideas en su primera edición hay otras ediciones mucho más ampliadas y está por salir una aún más completa que está por sacar de Hams también esta editorial publicó una colección de antologías editada por Robert M. Price teólogo cristiano que también fue clérigo y historiador de la iglesia y también especialista en Lovecast que fue el antologador de estas antologías estos libros se han especializado un libro sobre Xtulhu un libro sobre Shuniguat un libro sobre el pueblo de Arkham otro libro sobre rescatando las obras que hizo Robert Block el autor de psicosis que era alumno de Lovecast y continuó esta mitología también y algunas antologías nuevas pero pero esto estas estas colecciones de cuentos incluso iban comentando que uno de los textos contenía unos prólogos que muchos le critican a Price esos prólogos porque esos prólogos se dan como para un filósofo a profundidad un experto en filosofía o en historia o en teología podía apreciar esas introducciones que él escribía pero los aficionados a juegos que querían ver a ver qué mostraría a pelear contra su jugador es ni lo leían sin embargo esos libros son atresorados por todos los que lo tenemos actualmente por gracia a Price lo cancelaron debido a sus ideas pero sigue sacando sus ediciones y antologías donde puede acaba de publicar hace poco la última antología lobkartiana que tenía proyectada ya con otro es a través de estos libros y esta editorial que empieza a circular más que empieza a llegar más lejos muchas personas descubren a lobkart a través del juego hay muchos que conocieron a lobkart de oídas que jamás lo leyeron pero que conocían el juego y esto fue lo que los sacó del olvido lo que hizo que empezara a aparecer como referencia ahora vemos sus entidades y sus conceptos en Gravity Falls los vemos en Bill y Mandy hemos visto a los tres caballeros al patrón al Pepe Carodioca y Pancho Pistolas el mexicano utilizar el patrón para viajar al mundo de los muertos ya es totalmente absorbido ya está en todas partes en la mayoría es una referencia gratuita o tal vez muy bien hecho salió en South Park por ejemplo le dedicaron varios capítulos a la diversión de Extulhu que tiene unas referencias locaciones tremendas ahí podemos reconocer muchas entidades que no se mencionan de pasada muchos elementos el escenario que se utiliza ahí es una imagen creada creada por el mismo diseñador del Necronomicon de Ebilder que hizo el diseño del lugar de la ciudad de Extulhu que se utiliza en la caricatura no le preguntaron pero lo usaron pero por desgracia como no deja de ser una comedia una parodia un editor se quejaba de que convocaba una antología locastiana especializada en Extulhu que había una cantidad de más de la mitad de los cuentos que le llegaron que estaban basados en el Extulhu de South Park esa es la parte mala de que se haya difundido así aquí en México llegó desde hace mucho realmente el primer cuento locastiano que he leído es un autor de los años 70 de aquí de Guadalajara una edición de la Universidad de Guadalajara actualmente hay antologías la más reciente Jalisco Inefable que apareció en Mandago Ediciones y vienen más cosas y sin embargo sigue creciendo el tema al grado que actualmente puedo decir que tengo un estante en mis libreros que es tanto así de puros autores mexicanos de temas locastianos hablas de la mitología él la fue armando esa mitología cuento por cuento todo está en un mismo universo como fue creando esta mitología locastianos es un caso sui generis actualmente tenemos el concepto de los universos compartidos muy común pero este es un caso muy distinto porque no hay un canon exclusivo que es el concepto de canon también es algo muy propio actualmente de las continuidades no hay uno como tal porque no se desarrolló de manera deliberada fue algo espontáneo locastianos empezó a conectar sus cuentos entre sí no es el primero que lo hacía por divertirse empezó a hacer referencia a algunas obras que había leído en algunos de sus cuentos hay una mención a formas de vida que podría existir en lugares elevados de la atmósfera es una referencia a un cuento de terror de Arthur Conan Doyle que le gustaba en algunos en algunos cuentos menciona de repente un pueblo que inventó algún amigo suyo menciona por ahí a Crom el dios de Conan el bárbaro porque Robert Howard era amigo suyo así como Robert Howard llegó a mencionar a Cthulhu y al Necromicón en alguno de sus cuentos pertenece a un mismo mundo Conan y Cthulhu si les hablamos porque lo crearon en conjunto hacían referencias mutuas los hombres serpientes los balucianos de Robert Howard los menciona Lovecast los desarrolla más Clara Castro sus propios cuentos en su ciclo de Hiperbórea todos van conectando sus cosas este fue Fran Ben Aplong el primer en mencionar el Necromicón de Lovecast en un cuento suyo y citarlo y menciona una traducción de John Dee del Necromicón John Dee el mago del siglo XVI de Inglaterra Lovecast había escrito una historia del Necromicón como referencia añadió en una nota a su manuscrito la versión de John Dee que había hecho Long para que tuviera continuidad el asunto y la hizo circular entre sus amigos pero a veces cometían errores aún entonces sucedía una vez él quiso en un cuento desarrollar la historia de los fragmentos de Elthdown unas inscripciones en arcilla que había creído su amigo Frank L. Seerreit él no sabía que el Seerreit ya había creado una historia para esas tablillas totalmente distinta a la que él hizo a veces algún elemento de la mitología es aquel que estaba desarrollando describía por ejemplo la meseta de Eleng que estaría en el Tíbet en la montilla de la locura la situada en la Antártida a él no le preocupaba eso y lo hacía a propósito a veces él decía que era una mitología real vemos contradicciones en mitología romana en la Azteca vemos que había variantes locales en tal población en tal región tenían sus propios mitos locales por eso encontramos muchos puntos contradictorios eso lleva a que luego que se rindió de tratar de entender la mitología azteca cuando se dio cuenta que Coratlico era su propia abuela cosas así llegan a suceder y él hacía esas contradicciones deliberadamente para la autenticidad para que parecía antroporógicamente auténtico pero por lo mismo no había una continuidad oficial así como él escribió algo sin saber lo que otro autor había hecho así siguió sucediendo después de su muerte algunos autores siguieron escribiendo él le gustaba como él hacía trabajos de revisión era lo que llamamos escrito fantasma para ganarse la vida a veces tenía clientes que casi no escribían y eran muy mediocres él se tomaba libertad de eso ya es un cuento entero a partir de una idea simple y se divertía hacía cuentos más desenfadados más puros más imaginativos metía a sus entidades empezó a utilizar ciertos primigenios ciertas entidades la entidad de la que aparece en Glorius tiene origen en esos cuentos por ejemplo que lo describe como una deidad del continente de Mu en la prehistoria pero cuando los editores rechazaban algún cuento decían eso lo tomaste de locas le decían al autor él escribía al editor y le decía él tiene derecho y tiene mi permiso de usarlo y yo lo apoyo a que lo use porque lo que él quería y lo que querían estar haciendo ellos era que cuando el lector vea esos cuentos vea que distintos autores y hasta en distintas publicaciones mencionaban el Necromicom mencionaban otra entidad mencionaban la meseta de Leng Karat en el desierto de hielo entonces les daba la impresión como que estaban citando un ciclo de mitos reales por eso mucha gente le escribió al propio Lovecraft todavía en vida preguntándole por el Necromicom y él los desmentía Clark Arthur Smith le gustaba tomar el pelo lo trató de convencer de que no les dijera que era falso pero no les hizo caso en vida de Lovecraft en 1936 en un periódico se publicó una reseña de una publicación inminente del Necromicom expulgado se lo mandó Donald Wander y a Lovecraft Lovecraft se puso a criticar que había errores históricos en cuanto a que decía que murió quemado el traductor latín cosas así y bromeaba hasta decía me van a causar a mí ver fraude por decir que yo inventé el Necromicom tuvo razón eso que sucede ahorita muchos dicen que él mintió la cuestión es que cuando Derlet pone su editorial empezó a disuver a otros de utilizar a estos personajes en el ciclo de Fris Lever Fafardi y el el ratónero gris él mencionaba los mitos de Kstulhu mencionaba Kstulhu y Jock Sothoth los quitó por presión de Derlet para que para que no hubiera más anhelos disuadió a muchos autores porque pretendía tener el copyright cuando no es así él estaba publicando pero la obra acabó siendo el dominio público cuando Marvel creó el Darkhold el que vimos en la película del multiverso de la locura de Doctor Strange originalmente íbamos a usar el Necromicom que ya había aparecido en algunas adaptaciones de cuentos que hicieron ellos pero creyeron que Derlet tenía el copyright mejor crearon su Darkhold de todos modos lo conectaron mitológicamente dijeron que fue una de las fuentes del Necromicom pero pero después eventualmente algunos autores simplemente no les importó y empezaron a usar estas cosas otros ya se dieron cuenta de que Derlet estaba fafarroneando ya no hicieron caso y empezaron a escribir lo que querían mientras que Derlet publicó las primeras antologías autorizadas por él en Arkham House de nuevos autores de nueva generación como Ramsey Campbell que sin haber conocido a Lovecraft o al círculo original empezaron a utilizar el mismo escenario los indujo a que crearan sus propios pueblos Ramsey Campbell empezó a escribir en Arkham le sugirió a él que escribiera algo en Inglaterra creó sus propios pueblos o propias localidades en Inglaterra creó sus propios libres prohibidos o propios monstruos aunque también haciendo referencias originales de esa manera tenemos actualmente si había era difícil estar cazando cuentos sueltos en cualquier antología actualmente hay centenares de libros por todas partes entonces inevitablemente hay contradicciones cuando yo escribí mi historia del Necromicon que viene incluida en mi antología en mi biografía en mi biografía en el caso era una versión ampliada mi intención era crear una continuidad para el Necromicon de todas esas referencias que había estuve intercambiando material con algunos autores incluso con Daniel Hams el autor de la enciclopedia de los mitos de Kestulhu sabía yo que iba a ser imposible conectar todo yo le decía a Edward Berlund que era otro cronista de los mitos ¿qué hago con este cuento? porque en ese cuento decían que se había destruido la universidad de Miskatónic y que habían puesto un campo de juegos ahí o algo así entonces ¿qué hago con eso? porque en otras versiones en esas fechas la universidad sigue existiendo pero el plano me dijo lo obvio lo que yo debía debí ver su puesto de entonces si no te funciona ese cuento ignóralo nadie se pone de acuerdo hay otros cuentos donde Arkham e Ismode son ficción sin embargo esos cuentos son los conceptos de esos cuentos son utilizados dentro de la mitología por los demás ignorando ese detalle es un canon abierto de cada cuento vale lo que queremos que valga lo que no vale lo ignoramos y jamás va a haber una línea oficial podemos ponernos rigurosos y decir el único canónico sería no contradecir a Locas y a su círculo original pero también hay autores que deliberadamente los contradicen que se divierten dando nuevos giros o interpretaciones que cambian las cosas por completo tenemos los libros esotéricos escritos sobre la magia locastiana que los hay cada vez más se ha vuelto de moda entre los luciferianos la magia locastiana se ha vuelto algo popular así que hay cada vez más ¿y quién era practicante? no Locast era ateo y materialista para Locast hasta un grimorio normal una clavícula de Salomón cosas así era un montón de supersticiones absurdas y trató de hacer algo que para él fuera más verosímil él para él hablar de fantasmas de demonios espíritus era obsoleto porque ya la ciencia los había superado entonces él quiso crear un concepto más actualizado por eso sus entidades no son sobrenaturales como tales él planteaba entidades que vienen de otras dimensiones que vienen de lugares transremotos en el universo que están compuestos de sustancias de elementos desconocidos para nosotros o siguieron ciclos evolutivos incomprensibles para nosotros para él era absurdo decir que en un sistema solar distinto se hubieran desarrollado seres similares a los humanos como pasaba en la ciencia ficción en esos días debía ser algo distinto para él las razas estatales son algo completamente diferente como los seres de la montilla de la locura que son como bulbos con cabeza de estrella de maros y decía él que mientras más lejano fuera su origen en el cosmos más ajenos a nosotros serían y la magia no sería magia como tal sea supervivencia de ciencia desconocida mezclada con la superstición humana ese era su concepto que él utilizaba se ha hablado de que él aprendió muchas cosas de que tuvo un económico o cuando menos un grimorio en el que se inspiró hay un autor italiano Angelo Cherchi que ha dado buenos argumentos para que lo que conoció una familia de ocultistas de la que tomó muchos datos que en lo personal ya me está convenciendo a esas alturas tengo que decir que mi prisión ya me ha cambiado al respecto Colin Wilson decía que el padre de Lovecast Winfield Lovecast había pertenecido a la amazonera de Memphis Misraim la amazonera egipcia y que había conocido un grimorio que sea el prototipo del Necronomicon o el propio Necronomicon y se lo apropió después de que esa logia se disolvió todo el mundo dio por hecho que eso era falso Colin Wilson dijo que era una broma curiosamente tanto los intentos de desmentir el asunto o de otros autores como las afirmaciones de Colin Wilson dan evidencias de la falsedad de lo que escribió Wilson que son falsas a su vez por ejemplo Colin Wilson dice puse que el Necronomicon significa en latín libro de los nombres muertos para que fuera obvio que es falso porque todo el mundo dice que en latín significa libro de las leyes muertas para empezar tampoco significa eso para seguirle no es latín es griego y claro que Colin Wilson lo sabía 10 o 9 mil ejemplos porque falseaba tanto las cosas porque uno y otra vez se intenta falsear pero se inventa información falsa para demostrar esa parte de la acabé encontrando con que podía haber algo más de real ahí que podía estar oculta no estoy diciendo que su libro que él publicó fuera real sino que estaba dando elementos que podían ser más reales de lo que parecía en mi último libro el rastro de los antiguos el secreto de un alquimista veneciano ahorita no traigo de ese me temo los dejé acá en la fe del remate de libros se incluye una entrevista con un miembro delgado más alto de la mazoría de Mephis Mishraim que estuvo dispuesto a revelar cosas que no se habían publicado de los grados elevados que confirma muchas de las cosas que Colin Wilson había expresamente negado de lo que él mismo escribió y que describe cómo habría sido esta logia este grupo de mazones avanzados al que había pertenecido Winfield Lovecraft y qué serían esos documentos a los que pertenecían a él no hay evidencia él mismo me lo dijo incluso dentro de la Mephi Mishraim hay gente que ha buscado esto nadie ha encontrado un registro de esa logia ¿por qué? porque se trata de círculos de trabajo privados este sería un círculo de trabajo hecho para investigar un rimorio una colección de manuscritos que conservaban cosas desde antigüedad posiblemente desde época sumeria y a un grupo dedicado a la mano izquierda de la magia setiana como le llama Kenneth Grant de magia practicante era un círculo delgado más avanzado que es en el que estudian los rimorios todo esto no se ha publicado y aparece en mi libro gracias a autorización de que este este señor el maestro Héctor la escuela me dio la información que me permitió reproducir en mi libro el William Lovecraft habría sido el depositario de este libro de esta recopilación de documentos más bien cuando se disolvió la logia debido a que había una época conflictiva estamos hablando de 1910 1915 cuando lo tuvo no quiso soltarlo posiblemente fue asesinado pero a través de medios de los que utilizaban ellos de medios mágicos decidió una maldición por no haber querido soltar el primordio ¿cómo murió él? enloquecido viendo visiones viendo alucinaciones su madre murió viendo visiones dijo una vecina en alguna ocasión que veía esas cosas que venían entre las calles de las esquinas y por eso no le gustaba salir a la calle porque había cosas echando ahí que las podía atrapar nunca vivió uno de sus cuentos de niño ¿y por qué habían esas cosas? ¿podemos ser escépticos? sí estaba loco sí el step le dio sífilis como se piensa pero por otra parte si lo vemos de un punto de vista esotérico es el tipo de cosas que se dice que puede provocar una maldición entonces ¿cómo murió Lovecraft? un cáncer intestinal sufriendo pesadillas todo el tiempo él era ateo y materialista sí pero ¿qué tal si tener ese documento de su posesión le provocaba siendo sensible esas visiones que luego él aprendió en sus cuentos aquí yo estoy tomando la libertad de especular un especular en un sentido literario yo escribí mi libro de forma novelizada porque eso me permite imaginarme lo peor digamos imaginarme la versión más fantástica pero lo que me llevó a escribir ese libro fue una moneda que viene del siglo XV de un alquimista esta moneda representa una entidad que es el prototipo de la raza antigua de Lorca seramontilladas de la locura es idéntico comparado con el boceto que dice el propio Lorca de espuña y letra es idéntico es la misma criatura resulta que el alquimista que hizo ese diseño escribió un texto donde viene una alegoría acerca de un demiusgo que creaba un artífice que creaba homúnculos capaces de cambiar de forma a voluntad ¿cuál es el tema de las monedas de la locura de Lorca? si lo han leído conocerán el tema me temo que es es exactamente una raza prehistórica prehumana que son los seres semejantes a la que está representada en esa moneda que habitaron la antártida y que crearon seres artificiales formas de vida artificiales como servidores que salieron de control capaces de cambiar de forma a voluntad y todo eso me temo que es real y todo eso antes de los viajes de astronautas de llegar a la luna un cosmos que ahora a lo mejor con toda la ciencia pues ah voy a escribir de otros planetas porque ya vi Star Trek y Star Wars pero pues en esa época también en contexto le tocó toda esta época del descubrimiento de Einstein con la fórmula de la relatividad y todo eso entonces pues era obvio que en contexto a la gente le iba a impresionar todas esas cosas como es que no estás y aparte pues estas culturas siempre fueron de observar el cosmos o sea las estrellas egipcios siempre hubo como que esa unión del cosmos y si no suena nada descabellado que tomes de tu experiencia de lo que has vivido porque también hay que recordar que el ocro tenía pavor al mar y eso se ve 100% reflejado y eso no es un invento o sea son muchas cosas las que te marcan de niño que termina reflejando de una otra forma no suena nada nada descabellado todos hemos oído todos hemos oído la leyenda de aquella bruja de veracruz que se escapó de su celda pintando pintando un barco en la pared y salió navegando también en Europa hay una historia similar y hasta cuentan el concurso que utilizó que curiosamente ese luego se lo plagió Samuel a un peor digo a un huevos en sus libros y lo recomiendo a sus alumnos ese mismo conjuro pero la cuestión es que Lovegrass conocía esos mitos y su subversión entre años de la casa de la bruja nos muestra cómo es que esta bruja viajaba a través del espacio y podía transportarse a otro sitio pero lo que él describe es que era utilizada fórmulas matemáticas su cuento describe el hiperespacio tal cual describe trazar una línea recta a través del espacio curvo eso es ciencia ficción no es sobrenatural no es magia claro eso es ficción especulativa ciencia ficción lo que él hacía y pues tiene sentido porque en esa época fueron digo los mismos pulps que él escribía ahí fueron donde se dieron todos los los escritores de ciencia ficción el mismo Arthur C. Clarke que él decía que la magia es ciencia que no entendemos ya basándonos desde ahí ya como que te da la idea de que no es tanto magia porque magia es más bien ciencia que no entendemos ahorita todo el mundo da por hecho que el necrónico es un libro de magia negra que estrujo es un demonio no originalmente es es ciencia ficción pero una ciencia ficción manejada dentro del terror como se maneja en un nivel emocional muchas veces los aficionados a ciencia ficción despreciaron estas obras porque lo que crean era un tono objetivo sencillo no eran compatibles con la sensibilidad del terror pero lo que él hacía era caminar en los dos géneros si les gustaba más el Isaac Asimov que el rey Bradbury a Bradbury lo criticaban mucho pues es que de ese lado no sale el sol en muerte así era este y Lockhart lo había criticado también eso porque también era detallista pero él si se iba el emocional como Bradbury eso si Asimov detestaba la obra de Lockhart no le gustaba ¿por qué? porque Asimov es muy frío Bradbury le gustaba a Lockhart hasta lo menciona en su cuento donde pone Marte es el cielo donde pone varios escritores originalmente incluyó a Lockhart y por cuestiones de extensión lo omitió en ese episodio pero y podemos encontrar varias referencias solapadas en alguno de sus cuentos pero su dirección también era muy distinta era más positivo creo que ahí es donde era la diferencia de Lockhart porque como dices Lockhart era más existencialista y siempre es lo mismo estamos solos no hay un dios o sea todo es rodeándote no hay nada no vales nada siempre era ese el mensaje de Lockhart a final de cuentas ya los demás ya lo hicieron más lo cambiaron yo creo que la insistencia en poner el bien contra el mal entre los en los seguidores de Derlet o otros que intentan compaginar el escenario de dios y el diablo y aparte están los primigenios de Lockhart o la versión de Héctor Chabaldía en sus mitos mexicanos que la humanidad va a evolucionar en una especie de superhumanos que van a combatir a los primigenios yo creo que en el fondo está la necesidad de sentir que existe una fuerza que puede protegerlos de los horrores lockhartianos como que les impresionó tanto que decidieron crear sus monstruos buenos para que los defiendan sus superhéroes y no era así o sea siempre el mensaje es desalentador el final los finales de Lockhart siempre son que cuando ven todos se vuelven locos o sea no hay oye es muy tarde ya no puede ser ya se terminó de Mato Madness por ejemplo sí siempre era bueno de hecho se dice que él terminó loco pero él estaba muy cuerdo o con nacional incluso vale la pena mencionarlo se equiteca mucho musulacismo pero en años recientes en sus últimos años además de que se casó con una mujer judía además que tenía jamás fue grosero con una persona de raza negra a pesar de que fuera lo que fuera el más solicito y cortés con ellos por simple educación social sí de adolescente escribió unas cosas asquerosas de adolescente pero era más que adoptar el racismo como parte de su amor por el siglo XVIII pero acabó madurando visión incluso se inclinó hacia una especie de socialismo comunista en sus últimos años una visión muy diferente eso vale la pena mencionarlo él murió muy joven debido a cáncer intestinal pero él estaba perfectamente lúcido lo visitaban sus amigos en el hospital él platicaba bromeaba se reía platicaba muy a gusto en algún momento alguien le preguntó ¿y cómo cómo te sientes en estos días? se quedó callado y dijo hay momentos en que el dolor es verdaderamente insoportable fue lo más que llegó a expresar de su padecimiento sus últimas palabras no las conocemos porque estaba acompañado de una enfermera latina que no sabía inglés oh ahí tuvo ah qué cosas y ¿cuál fue así como el renacimiento? o sea por lo que conocemos la obra ahora porque ya ves que los juegos sí pero ves que ya había habido como que dos, tres referencias o era así como un círculo había habido referencias pero pocas estaban las películas de Vincent Price en los dos de Doom Witch en el espacio embrujado estaba la primera de muchas adaptaciones del color que casi lloró del cielo que adaptó Nicolás que ya hace un paso de años la primera fue con Boris Karloff que fue Muere, monstruo, muere y también hubo algunas otras tenemos historias totalmente nuevas pero en la misma línea como Kaltiki el monstruo inmortal donde se presenta una especie de primigenio en la zona maya en historietas habíamos visto desde los años 70 habíamos visto a Robin pelear contra el culto de Stul en una historieta en los años 60 como en el número 17 18 de la Liga de la Justicia de América Gardner Fox que había conocido a Locas en persona escribió un episodio donde el villano Félix Fausto utilizaba el necronomicon para invocar a tres demonios en contra de la liga y eso se volvió un tema recurrente porque son personas que siguen apareciendo hasta en las películas animadas habían aparecido en muchos lugares solo que eran pasados por alto alrededor de 1980 en el Mil Chistes apareció el Dependidos de Horrores que luego pasó a la revista Drucker de un pato duro de pelazo el Dependidos de Horrores que tenía un estilo caricaturesco pero muy influido por Jack Kirby curiosamente era la única historia que podía leer uno en un episodio en el Mil Chistes sin que tuviera un solo chiste o hasta que sin que tuviera un solo dibujo misónico porque era la aventura de un dibujante que se juntaba con el propio HP Locast a buscar el necronomicon y evitar que se librara un primigenio y después el personaje apareció en distintas publicaciones y ha seguido teniendo aventuras pero en aquel entonces muchos lo leyeron sin saber lo que estaban leyendo llegamos a ver en las vistas el contacto extraterrestre que Hernán Rodríguez publicó un artículo donde señala los paralelismos entre el ocultismo nazi y la mitología de Locast en publicaciones europeas en Estados Unidos había referencias a Locast una y otra vez Jack Berger y Luis Pauels citan repetidamente a Locast en su libro El retorno de los brujos que en su momento fue un libro de culto aún aquí en México en los años 70 fue una gran diferencia en el movimiento New Age el movimiento hippie fue un parteaguas para el pensamiento por muchos efectos que tenga el libro tuvo efectos sobre todo aquellos que lo leí en algún momento y me puede incluir yo leí en la secundaria entonces estaba más como encerrado a literatura ¿no? a cómics por eso no era no había llegado a medios cuando ya explotan estaba como un secreto más guardado o sea si se conocía llegó a aparecer pero en casos seleccionales en los años 70 también en España en un programa de televisión donde fue invitado varias veces hubo programas sobre estoteísmo en varias ocasiones invitaron a Alex Sanders y Maxine Sanders de los famosos reyes de la brujería de la wicca británica en una de tantos programas otros los han subido a YouTube este no lo he encontrado todavía pero causó un impacto que Maxine Sanders se llevó una copia del necronomicón y lo mostró actualmente gracias a mis contactos a través del mundo neopagano ya pude averiguar cuando menos que ese necronomicón que ella traía en esta ocasión era un necronomicón que ella misma escribió lo malo es que se permanece inédito y no tengo idea de que contenga y no podía averiguar no he sabido de nadie que lo haya podido crear siquiera pero al menos eso sí logra averiguar pero la cosa es que es algo que muchos siguen recordando hasta la fecha que ella llegó llegó una bruja de Inglaterra y tenía su necronomicón cosas así sucedían pero eran las excepciones porque se mencionaba el necronomicón pero nadie muy pocos de los que lo ya han mencionado sabían que era loco los que habían leído sí pero eran muy pocos aquí en México igual las pocas menciones que había pasaban por encima de las cabezas de la gente porque no sabían de qué estaba hablando alguien podía pensar que había inventado para esa historia o hasta pensar que estaba hablando de alguna cosa real que existe en algún sitio pero eventualmente empezaron a llegar empezó a difundirse empezó a acosar a correrse la voz hasta que ya no hubo marcha atrás lo que es ahorita ¿no? sí se nos va el programa se nos está acabando Luis digo regresando al tema pues cinematográfico ¿tú cuál consideras o consideras digo yo tengo mi percepción de cuál es la o las películas más fieles al Lovecraft? bueno creo que las más fieles serían en primer lugar yo pondría la llamada de Extrude que produjo la sociedad histórica de H.P. Lovecraft que es una cosa hermosa hecha al estilo del cine mudo de los años 20 y Die Farm el color una película alemana que adapta el color que cayó en el cielo que es 100% fieledigna al cuento debido a que el cuento es muy atmosférico inevitablemente es una película lenta la verdad pero está muy bien adaptada tiene un detalle ingenioso de que Apicua es en blanco y negro pero el color es en un color morado curiosamente hay esa tendencia a que ese color que tiene detrás de su cabeza ese color lila morado se ha convertido en el color que cayó en el cielo en todas las películas Die Farm el color Die Farm en alemán Die Farm la propia el color que cayó en el espacio que cayó en el cielo de Nicolás en lo personal a mí me encantó Paul Stanley hizo un trabajo tremendo con esta película no es fidedigno al cuento pero hizo una adaptación actualización muy buena a mí me parece excelente me pareció extraordinario lo que hizo ojalá y no hubiera habido tantos problemas y él hubiera podido hacer la continuación o que eventualmente pueda hacer otras películas porque creo que en sus manos sí podían salir muy buenas adaptaciones a mí me encantó lo que hizo ahí Dagon es otra que me gusta mucho fue mucho que estuviera con muy poco por supuesto aprovechó muy bien los diseños de Bernie Ryerson que originalmente iban a hacer para las sombras sobre Eastmont es de Stuart Gordon hubo una serie de HBO pero la cancelaron sí no nomás hubo una una temporada no estaba como que muy diametral es que incluso la novela original toma el nombre de Lovecraft por por referencia es que es más referencia a la cultura pulpa las menciones lovecraftianas en la historia son mínimas hasta metieron a tujo de pasar en un episodio de la serie para cumplir pero no no tiene nada de Lovecraft traía agenda también por eso no la renovaron aún así podía funcionar pero como como lo que era pero no era una historia era más el engaño del hombre qué bueno que no la vi ya la cancelaron ya la cancelaron también está la sombra prohibida de España la sombra prohibida y la herencia de Valdemar la herencia de Valdemar fue la primera esas no son grandes pero están bastante satisfactorias la primera sobre todo aparece Aleister Crowley y Lizzie Borden haciendo una invocación con el Necronomicon está divertidísimo eso en la segunda tenemos oportunidad de ver a Ketuljo muy buenos efectos aparece el propio Lovecraft pero la verdad es que la aparición del propio lo que fue la de Paz decepcionante lo podemos tener haciendo tú cosas de chiseña eso eso sí fue demasiado como el programa se nos fue tenemos saludos vamos vamos terminar Manuel Cervantes saludos a Luis les escucho en Zapobran Carolina Godoy saludos especiales para el programa terrorífico buenas recomendaciones de libros muchas gracias Roberto Arrucho desde el puerto de Veracruz saludos para el programa está de lujo el tema de hoy con el invitado José la bruja que estaba en el puerto en Ulua es de donde se supone que es la leyenda Carla Pilar saludos para el programa de los macabrones saludos al Muelas ah claro por supuesto ahora sí gracias Pilar muy bien muchas gracias cerramos cerramos el programa antes de despedirnos sí antes del anuncio Luis muchas gracias que interesante yo estaba poniendo atención como niño que le están contando la historia es eso que nos llevas a imaginar nos llevas a nos regalas información que pues no todos tenemos así tan de primera mano entonces pues este muy especial el día de hoy de Cinema Macabre con Luis como siempre un placer tenerte muchas gracias muchísimas gracias a ustedes que yo de por fin nadie me puede callar cuando hablo de estas cosas este es tu lugar este es el tema así que eras el eras el experto no me voy a quedar tranquilo si no menciono ya que es algo de nuestra tierra que está la película las reglas de la ruina que es una de las mejores películas de las cuestiones que se han hecho y la mejor que se ha hecho en México hecha aquí en Guadalajara ok por el director Víctor Zuna Palomino y el título lo toma del grimorio prohibido Las Reglas de la Ruina que fue creado por el magnífico escritor de los mitos de Stulhu recientemente fallecido Joseph S. Poole versus Juniors Las Reglas de la Ruina Siniors perdón pues que me perdone no le he visto y la voy a ver vamos a verla vamos a buscarla gracias Luis nuevamente por habernos transportado a este mundo de Lovecraft que todos amamos pero bueno pues en palabras de un experto pues que mejor por eso este programa era tuyo así que gracias por haber estado con nosotros Luis gracias Luis pues cerramos y bueno antes antes de irnos debe de haber película alguna película de horror cósmico en Umbra porque en Umbra es la plataforma para los verdaderos amantes del terror y todavía aquí en la zona de México hay dos paquetes con el precio del 2022 aproveche porque con tan solo 59 pesos al mes se lleva streaming canal en vivo 24 7 contenido exclusivo como cinema macabre series y películas que no encontrarán en ningún otro sitio y si quieren ya el año completo a precio del año pasado por 616 pesos de igual forma un 13% de descuento 7 días gratis y mi canal en vivo contenido exclusivo series y películas que no encontrarán en ningún otro sitio que Umbra es la plataforma dedicada para nosotros hermanas macabre que nos gusta el terror y el horror gracias Umbra gracias Luis gracias Chich gracias Masaki gracias Melisa gracias Lovecraft que te encuentres en el universo que te encuentres nos vemos el próximo sábado gracias Melisa nos vemos pues hasta el próximo sábado un abrazo a Leza que no pudo venir pero está aquí con nosotros ¿dónde? aquí en el en el éter bueno pues el Chich se despide acá de Cinema Macabre un sábado más nos vemos bye bye y que descansen en pants ahí está con chucrut hasta el pancito